Música Música Preso me llevan mi querida va llorando me llevan preso Música Por las calles de Laredo Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste Música Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Al cabo no he de ser Los cantados de la puerta Música Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta porque algún día Me darán la libertad Música 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 Cuanto presumes por andar en tus terrenos Cuanto presumes Música Porque me ves abatido Música 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 Deja mi suerte correr Música 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 Los cantados de la puerta Música 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 Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas porque soy pobre Sus padres me la quitaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido la estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando ¡Qué sufrimiento con querer y no poder! Alguien me dijo Que por esa calle vive tiene un piquito Que parece una paloma cautiva y triste Que ni a la puerta se asoma ella sería Ay la dueña de mi amor Si estoy dormido la estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando ¡Qué sufrimiento con querer y no poder! 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 Por favor no me hables de ella Mejor dame la botella Que me quiero emborrachar Sé que el vino no es olvido Pero al menos sí me digo Mi tristeza y mi pena ¡Qué sufrimiento con querer y no poder! Se me fue otra vez la ingrata Otra vez metí la pata Y no me supo aguantar Por favor no me hables de ella Mejor dame la botella Que me quiero emborrachar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Por favor no me hables de ella Que se me destroza el alma Con su nombre pronunciar Tanto, tanto yo la quiero Que sin su querer me muero No me la puedo arrancar Se me fue otra vez la ingrata Otra vez metí la pata Y no me supo aguantar Por favor no me hables de ella Mejor dame la botella Que me quiero emborrachar ¡Ay, amor! 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 Con un celoso amargado ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tan entalladita Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Pues no se ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido entallado Pero no se ha casado No, se ha casado Lo dejo Y no me supo aguantar Y yo Ok, pero yo Entonces, si me quedaste Se ha casado Y yo E yo Que la libertad le dieron Que la libertad le dieron Un día con otro, mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de mi amor te acordarás Hoy me desprecias por pobre, pero al tiempo se lo dejo Dices que ya no me quieres por borracho enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de mi amor te acordarás ¡Gracias por ver el video! Hoy me desprecias por pobre, pero al tiempo se lo dejo Dices que ya no me quieres por borracho enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de mi amor te acordarás Y vengan las otras Esta noche quiero tomar Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada ¿Quién es ese vato que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué caray, qué me quiero emborrachar A mí, qué me importa que en tu casa no me quieras A mí, qué me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar la pasión de esa mujer Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y qué pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me haría de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor, quiero que me sobra aquí en querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor Aunque muera de tristeza y soledad Y qué pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me haría de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor, quiero que me sobra aquí en querer Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos A mí nada me importaba Pero me llegó una carta Que mi madre agonizaba Que mi madre agonizaba Y me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino se acortara Solo allí en las cuatro velas Que ella mero se apagaba Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Cuando yo tenía a mi madre Cuánto orgullo me cargaba Nunca pensé que el destino Algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Madrecita yo te pido Que perdones mis errores Te rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Cariño santo Mira como ando Mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto Dios es testigo Tú eres mi vida Mi adoración Cariño santo Cuánto me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño santo Cuánto me duele Que tus caricias Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver No, no y no La vida ya no es vida Las flores se marchitan Por mi llanto El sol ya no me alumbra La gente de mí se burla Porque sin ti Soy un fracaso Dime por qué razón Si eres tú mi amor Pudiste abandonarme Lo hiciste por amor ¿Qué explicación Tú puedes darme? Me ahogo en el licor No aguanto este dolor Estoy muy solo Y triste Regresa corazón Porque yo sin tu amor Voy a morirme Dime por qué razón Si eres tú mi amor Pudiste abandonarme Pudiste abandonarme Lo hiciste por amor ¿Qué explicación? ¿Qué explicación Tú puedes darme? Me ahogo en el licor No aguanto este dolor Estoy muy solo y triste Regresa corazón Regresa corazón Porque yo sin tu amor Voy a morirme Aguantemente En la ligera Abgo aunque este kalo En la ligera En la ligera Fanteast En la ligera En la ligera Te cano ConfSlrä !" Lo hiciste Órale mis matacuaces, por hoy se acabó el destajo Nos damos una arreglada y nos vamos para abajo A darle gusto a la vida, a echarnos un buen relajo Lo más fiel del matacuaz, nivel, cuchara y mezclera Y allí sale para el chivo, sale pa' la borrachera Para pasear las morenas, también una que otra güera Cerveza al tiempo no quiero, sírvale de la hielera Ahora traigo un sentimiento, por eso es la borrachera Que me toquen los norteños, una canción que me hiera Orgullo ser matacuaz, de ser gente muy honrada El defecto que tenemos, que nos gusta la tomada Si no tuviéramos vicios, la puritita fierrada El matacuaz gana pesos, hasta paventar pa' arriba Son las canciones norteñas, por todos muy preferidas En los ratos de descanso, nos gusta gozar la vida Cerveza al tiempo no quiero, sírvale de la hielera Ahora traigo un sentimiento, por eso es la borrachera Que me toquen los norteños, una canción que me hiera Morena la causa fuiste, de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Sabrán, 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 si volverán El día que no te mire, yo no sé qué voy a hacer No más suspiré, no más suspiré Y suspiré Llorando por tu querer Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Sabrán, 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 si volverán Mi gusto es ¿Quién me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Aunque yo muera en tus brazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es ¡Suscríbete al canal! Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Aunque yo muera en tus brazos Aunque yo muera en tus brazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque yo muera en tus brazos Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos A donde estés A donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Voy a sacar mi boleto Ese camión ya me espera Lo sacaré sin regreso Porque tal vez ya no vuelva Camioncito no te vayas Espérate otro ratito Ya sonó la campanada No encuentro mi boletito Corre, corre camioncito Según tu acelerador Me va rollando bonito El rumrumiar del motor Ay, qué bonitas ciudades Y pueblos que voy pasando Vamos llegando Vamos llegando a Nogales Donde me están esperando Llegamos amaneciendo A mi querida frontera Yo con permiso Yo con permiso me quedo Aquí es donde a mí me espera Corre, corre camioncito Y dale vuelo al motor Corre, corre camioncito Me está esperando mi amor Corre, corre camioncito Corre, corre camioncito Y dale vuelo al motor